Compañeros en los estudios, bueno, a esta hora de la noche nos hemos trasladado hasta aquí a la tercera avenida, la zona de comercio. Algunos negocios todavía están pues aquí abiertos, otros ya terminando de empacar, levantando todas sus ventas luego de haber tenido un día pues de mucho movimiento afortunadamente para ellos. Voy a ver si converso con algunos por acá porque hay gente que me está diciendo que tienen un poco de temor. Hay temor de lo que puede haber algún distinto. Hay temor de la gente, hay temor de la gente. La gente tiene temor porque como dicen que van a levantar, ellos quieren salir de aquí porque... ¿Por qué les va a tocar estar vigilantes a ustedes durante todo esto? Yo hoy, esta noche tengo que vigilar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Parte de lo que me están diciendo algunas personas, voy a platicar por acá también con esta dama. Venga, venga, venga. Bueno, tienen un poco de pena, tienen un poco de pena, gente que todavía está acá. Vamos a acercarnos por acá, compañero Víctor Carranza, para mostrarles a ustedes cómo en estos momentos aquí en este negocio de electrónica y más están, observen, están colocándole lo que son unas barras. O sea, aquí mañana no se abre y se están asegurando los negocios. Observen las imágenes que les estamos presentando en estos instantes, negocios que en otras ocasiones que en años anteriores sufrieron, sufrieron por gente pícara que vino a realizar saqueo. Voy a ver si puedo platicar con este caballero por acá. Bueno, mire que acá usted ya tiene, ya empacaron todos ustedes aquí la venta. Sí, porque eso es lo que causa esto, mire. O sea, si no fuesen las elecciones mañana, ¿seguirían ustedes acá? Seguiríamos vendiendo porque comemos al día, al día, pues. Y ha habido movimiento, ¿verdad? Poco hubiera, sí, porque la gente anda más influida en esa cuestión, pensando, ¿entiendes? Hay una incertidumbre que no se sabe. Matándoles a ustedes la buena época. Póngase a pensar. Todos tenemos dos años de no, en veces comíamos, en veces no. Y esperanzados a este año y ahora con todo este nerviosito. Pero allá está aquel, el de arriba, aquel es el único que los va a... Ahora, ¿ustedes qué acción van a tomar, les pregunto? Ahorita que mañana las elecciones, durante todo el día y para el lunes, martes, ¿qué acción van a tomar? La acción, lo mejor que se puede hacer, pues, primero encomendarse a Dios y pedirle al pueblo que vayan a votar, a las urnas que asistan, va. O sea, que usted se lleva su producto y no deja ni rastro. No, hombre, no vengo a hallar nada. Hoy se lleva todo, todo. Todo, todo. Miren qué tremendo, qué tremendo lo que nos dicen. Y así van a ser todos los vendedores. Todo, todo, todo. Hoy levantan. Ahora. Muchas gracias. Hoy levantan. Hoy levantamos. Todo, todo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí otras veces, compañeros en estudio, miren, en otros días lo que hacen ellos es que cierran sus carpitas y hay gente que se queda vigilante, pero hoy se llevan todo el producto. Voy a ver si converso por aquí con estas damas por acá. Ustedes se llevan todo el producto, ¿no dejan nada aquí? Sí, amor, no dejamos nada. Por temor, obviamente, ¿qué puede ocurrir? Sí, porque la vez pasada puro préstamo acá. Ahora, ustedes lo que hacen generalmente aquí es que cierran las carpas y hay gente que se queda vigilando el producto, ¿verdad? Para el día entre día solo venir a abrir. Tenemos guardias, pero ahorita también los guardias se fueron por temor a los saqueos. Es decir, entonces, que la tercera avenida queda pelada. Como que hay un desalojo, sí. ¿No se arriesgamos? No, no nos arriesgamos. ¿Cuándo retornarían, le pregunto? Pues, a ver, de esto depende de mañana. Según como esté mañana, ustedes deciden venir el lunes y operar normal. Así es, porque recuerde que nosotros trabajamos a diario y a nosotros no tenemos un gobierno que nos apoye, sino que nosotros trabajamos por sí solas. Bueno, entrevistas que estamos recolectando en este momento, como les digo, se llevan todo. Aquí la tercera avenida va a quedar limpia. Esta gente, ahora le voy a preguntar, cuando fueron los saqueos pasados, ustedes habían tenido su mercadería aquí, ¿verdad? Sí, pero yo me la llevé para mi casa. ¿Usted siempre estuvo pendiente de cuidarme? Sí, desinstalamos la carpa, todo también. Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí, compañeros, en los estudios. La gente está levantando absolutamente todo para tratar, ¿verdad?, de proteger sus cositas. Así que este es el movimiento. Si vamos avanzando, bueno, aquí ya el movimiento va un poco más muerto. Ya la gente prácticamente ya se ha ido de toda esta zona y a esta hora siempre hay vehículos, porque, como les digo, la gente está circulando, llevándose todas sus pertenencias. Así que lo que les podemos informar, mostrándoles este ambiente a esta hora de la noche aquí en la ciudad industrial, donde hay nerviosismo, donde hay tensión. La gente vendió durante todo el día. Pero ya a esta hora, como les digo, los vendedores lo que hacían era que dejaban sus productos, cerraban sus carpas y habían guardias. Pero en esta ocasión no van a dejar producto. El día de mañana, pues prácticamente aquí va a estar todo muerto. Vamos a estar nosotros informando. Y pues la gente no quiere perder lo que ha invertido. Y van a ver cómo va toda la situación el día de mañana para saber si el lunes van a operar. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza en estos recorridos, retornamos a Estudios.